Amigos, se estaba quemando goma donde quiera. Las tandas de apagones son insostenibles y aunque todos los días en esta región vemos que en algún punto de la región técnicos están trabajando, cambiando tendido eléctrico, observamos en esta región equipos pesados con transformadores de gran tamaño no sabemos para dónde van y todos los días se está invirtiendo, invirtiendo pero contradictoriamente todos los días estamos peor, más apagones, más apagones, más apagones y la población se desespera por eso fue que ayer yo le dije al director distrital de Veragua que se abrace a las comunidades es verdad, no queremos que quemen goma nadie quiere que se queme goma pero la gran verdad es que la población se desespera entonces tú no puedes también sumarte a que metan presos a la gente porque la gente se desespera y sale y quema un neumático no es bueno, eso no es bueno, no resuelve nada pero así estaba una buena parte de la provincia de Puerto Plata incluyendo Cabarete tenemos una imagen de Cabarete ahí también Callejón de la Loma prendido en candela prendido en candela lo mismo estaba ocurriendo en Islabón no tenemos video de Islabón logramos solamente un video de mucha distancia que no vale la pena pero esto es Callejón de la Loma de Cabarete la gente quemando neumáticos porque están desesperados son apagones y apagones y apagones y así no así no puede ser ¿qué es lo que ocurre? muchas personas están dejando a su imaginación y a la especulación lo que está ocurriendo muchos dicen bueno quieren justificar el deterioro para luego terminar negociando esto con el sector privado dicen alguna gente eso yo no lo sé lo que yo sí sé es que el servicio de distribución de energía eléctrica ahora es peor que en todos los años que han pasado y eso no puede ser el presidente vamos a ver director las opiniones en el mirador sur de Puerto Plata ¿por qué? ¿por qué fue que se quemó goma? ¿cuál fue la situación? miren las imágenes yo soy Juan Antonio Grullón realmente preocupado porque ha habido una catástrofe en lo que significa el sistema eléctrico no habíamos comprado pensábamos que estaba en tan mal estado la situación la situación del sistema eléctrico noche por ejemplo en Puerto Plata que la ventaja de que no se habían apagones tan largos como los que hubieron anoche realmente estamos preocupados no sabemos cuáles son los motivos el gobierno debe hablar y debe decirle al pueblo cuál es el problema que está sufriendo el sistema eléctrico porque la verdad es que todos los días hay una catástrofe en diferentes pueblos entonces nosotros y también a la vez que el sistema los recibos vienen más caros porque se supone que mañana si hubiera más de 7 horas de apagones en Puerto Plata el recibo debe venir con esa diferencia menos sin embargo viene con más entonces estamos pagando los apagones apagando los trasnoches apagando la molestia y todo lo que significa espectrucción en la vida diaria así que nos hablemos al gobierno que por favor le hable al pueblo y le diga cuál es el problema o es que están preparando el sistema para entregárselo en vaca muerta al sector privado eso es lo que la gente está pensando pero deben aclarar realmente si eso es real o no lo que pasa es que hay muchos factores que influyen en el desperdicio de energía eléctrica otra cosa el sector eléctrico aquí necesita una gerencia mayor ¿para qué? para que las cosas puedan resolverse de otra manera de lo contrario tendremos siempre el mismo problema pues yo tengo cincuenta y pico de años viendo lo mismo y nunca cambia y siempre se instala energía nueva renovable y de toda clase entonces no sé por qué el gobierno o los gobiernos que han pasado no han podido resolver ese problema esta noche ¿estás transnuchado tú? estamos transnuchados eso fue como la noche entera fue cinco o seis horas muy caótico está ese servicio y con este calor ¿cómo tú te hiciste? ¿te echaste un baño? muy malo muy malo bañar y miren en Cristo Rey como opina la persona desesperado Enrique Vargas estuvo por ahí Anoche nuestra localidad tuvo una protesta porque se llevaron la luz desde las ocho de la noche hasta las dos de la mañana entonces eso es algo injusto para nosotros porque nosotros no nos oponemos a que de día ellos tú entiendes se lleven la luz pero de noche a esa hora yo tengo un niño y mi esposo tiene neumonía imagínense ustedes ¿cómo duermo yo? que no pueden salir a coger aire sereno y todo eso es un abuso para nosotros vamos a ver si hacen algo con ellos si quieren aclarar la noche no dormir o nunca no abrir la luz es un caro que no se puede comparar pero la gente que hay ese cambio ahí tiene el cambio ahí hay muchos haitianos muchos apagones muchos de todos y a qué se debe a que no hay un gobierno que tenga los granos porque tiene diagodón eso es un vagabundería que los haitianos tengan que ir a la fuente y al palacio hacer un piquete que le hicieron el gobierno es una parte república los apagones están matando señores aquí están llegando los recimos carísimos y aquí les voy a decir algo yo no soy de Puerto Plata pues tengo 28 años aquí pero en Puerto Plata la gente deja de comer para apagar la luz se lo digo yo vea eso es increíble pero anoche no mire yo veo que me dio pena fue que yo vea ahí en la calle una doña con un niño chico con un cartoncito haciendo así echándole aire y el niño llorando porque oye esto no lo aguanta nadie esto es una cosa increíble como de maldad yo digo últimamente que esto es como haciendo daño al presidente porque fue en Puerto Plata entero y lo que está haciendo daño y mire que no está esto es quemando bombas porque esto no lo aguanta nadie yo no lo quemo bombas pero realmente yo también puse la mano porque no me estaba hasta asfixiando porque legalmente nos ha hecho aguantes papagones y esto esto es que buscar la solución legalmente es que buscar la solución porque esto no puede ser así porque mire cuando usted llega a trabajar y quiera descansar y esto apagó no es que la gente amara a la gente no es malo que pasa que mire uno está apagando la luz mire yo de los apagones que me están dañando mercancía y se está pidiendo dinero eso es todo